Desde la capital folclórica de Ancash, Poma Bamba, Producciones Musicales Pucajirca, Prisinta a la revelación juvenil del folclor moderno, ¡Alnia Tarazona! ¡Con los cristales del escenario! ¡Primer concierto musical! Amiga, no se lo digas a nadie, que lo amo a él, que lo quiero a él. Amiga, no se lo cuentes a nadie, que yo lloro por él, que yo sufro por él. Sabiendo que es casado, sabiendo que tiene dueña, Este mi tonto corazón, lo sigue amando, sabiendo que es prohibido, sabiendo que es ajeno, este mi terco corazón, no puede olvidarlo. Amiga, guárdame este secreto, no se lo digas a nadie, solo tú sabes que lloro y sufro, por un amor que nunca podré tener a mi lado. Amiga, no se lo digas a nadie, que lo amo a él, que lo quiero a él. Amiga, no se lo cuentes a nadie, que yo lloro por él, que yo sufro por él, Amiga, no se lo cuentes a nadie, sabiendo que es casado, sabiendo que tiene dueña, sabiendo que es prohibido, sabiendo que es ajeno, este mi terco corazón, no puede olvidarlo. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, de un amor prohibido me enamoré, yo lloraré y sufriré, pero muy pronto lo olvidaré. Me enamoré, me enamoré, de un amor prohibido me enamoré, yo lloraré y sufriré, pero muy pronto lo olvidaré. ¡Y ese pasito! ¡Cómo se baila en tu tierra! ¡Alme a Tarazona! ¡Nos vamos a Paruxtampa! ¡Así, así, así! ¡Así se goza, así se baila! ¡Eso sí! ¡Flor Salinas! ¡Por Pomabamba! ¡Ediño de la Cruz! ¡Nos vamos a Carruaz! ¡Con mucho cariño para Milagros Ríos! ¡Y nos vamos a Huancayo! ¡Alme a Tarazona! ¡La revelación juvenil del folclor moderno!